...invitada del día de hoy, recientemente designada presidenta de la Comisión de Educación del Senado. Bienvenida, senadora Graciela Bianchi. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá, que hace tiempo que no venía. Hace tiempo que no venía, es cierto. ¿Cómo tomó esta designación como presidenta de la Comisión de Educación del Senado? Con total naturalidad. Pero bueno... Fue un arranque infantil de mis ex compañeros del Frente Amplio porque... A ver, primero, las presidencias de las comisiones, que son por un año, en realidad complican más al legislador. A mí no me gusta ser presidente de comisiones, porque el ser presidente implica que uno tiene que dirigir la sesión, dar la palabra, y cada vez que uno quiere intervenir tiene que decir, bueno, ahora habla Graciela Bianchi, no habla la presidenta de la comisión, yo prefiero no ser. Pero bueno, le correspondía al Partido Nacional. Y eso es un planillado que se hace el primer año del quinquenio, y cada partido llena los, digamos, los casilleros, porque todos rotamos. Y este año le tocaba al Partido Nacional. Y obviamente el Partido Nacional dijo, o es Graciela Bianchi, o va a haber problemas. Porque el Partido Nacional me respondió, no voy a decir cómo fue que se negoció. Negoció no, se dijo, o se cumplen los acuerdos o se usan los votos. Usted hizo un arranque infantil porque hubo alguna gente del Frente que dudaba si... Sí, pero fue... Pero la votó el Frente Amplio. Por supuesto, por supuesto, son esas cosas que todos tenemos. Pero me llamó la atención porque yo voto personas... A ver, uno dice, ¿a quién le toca la presidencia? Después el partido político que lo designa, ya está. Y le llamó la atención realmente que... Sí, me llamó la atención, porque es una tradición parlamentaria que hay que remontarse, no sé a cuántos años, porque yo tengo la edad que tengo, pero no tanto. Pero sí, incluso en el 85, a la salida de la dictadura que hubo que armar, yo estaba en el Senado cuando se armó todo el funcionamiento, en este caso el Senado, pero todo el Poder Legislativo se usó el mismo criterio. Es muy democrático en eso, incluso pasa de la Cámara de Diputados que se alterna la presidencia entre todos los partidos políticos. Fue una reacción del momento que yo no le di ninguna importancia. Mi primera reacción dentro del partido fue, pero por favor, si ustedes saben que a mí me molesta ser presidente de la Comisión, porque no me deja desarrollar mis actividades libremente, y más en la Comisión de Educación y Cultura, que es donde yo más tengo, digamos, trabajo en el sentido de mi expertise en la educación. Pero el partido dijo de ninguna manera. Así que... No, le preguntaba si le llamó la atención, porque justamente es lo que usted dice, hay una tradición de votar siempre al presidente de la Comisión, y el hecho de que pusieran sobre la mesa ese reparo denota algo, ¿no? Para mí es un reconocimiento a que estoy haciendo las cosas bien. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Sí, y me quedo por acá. Ya, ya, creo que es insoslayable que atrás de eso también está el rol confrontativo que usted ha tenido. Sí, y que la oposición tiene. Bueno. La oposición tiene un rol muy confrontativo. Yo vengo de allí, con lo cual mis posturas son siempre que duelen más, porque conozco muchos procesos, conozco las bases teóricas, conozco a la gente, y molesta que yo haya cambiado de partido, y además haya sido recibida muy bien en el Partido Nacional, y ocupe el lugar que ocupo en el Senado. Es decir, soy la tercera en línea de sucesión, y ahí me colocó el actual presidente, y el resto del partido. O sea que evidentemente sabía Luisa a quién ponía. Ya volvemos a este tema, le quiero preguntar, porque si no después no le vamos a preguntar, ¿cuáles son las... A mí me pueden preguntar. No, yo sé, yo sé, pero antes de que el tema... Ir a este punto de... Sí. Usted viene del Frente Amplio, usted confronta mucho con el Frente Amplio, le quiero preguntar antes de ir a eso, que vamos a ir en breve... Yo soy siempre carne de cañón. Bueno, ¿cuál es su desafío como presidenta de la Comisión de Educación del Senado en un año que, supuestamente, la reforma educativa tiene que andar leve? ¿Va a jugar algún rol en especial? No. En primer lugar, primero los presidentes de las comisiones tenemos la obligación de conducir la sesión. Es decir, hacer votar, fundamentalmente. La mayor parte de las veces, a pesar de que aparentemente estamos muy confrontados, no usamos ni los votos. O sea, estamos de acuerdo. Ayer estuvo la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que ahora justo... Ayer estaba presidida por Marina Arizmendi porque Andrade está de licencia, pero el presidente es Andrade, como fue yo el año pasado. No tenemos ningún problema, es por acuerdo. O sea que ninguna cosa. Eso es más leyenda urbana que otra cosa. Nosotros en el relacionamiento personal nos llevamos bien, con algunos mejor, con otros peor, como les pasa a todo el mundo en cualquier trabajo. Yo sé separar muy bien a las personas de las ideas. Primera cosa. Segundo, la reforma educativa no pasa por el Parlamento. Está claro que no. Entonces, la reforma educativa ya se está procesando a nivel del Consejo Directivo Central. Obviamente que sí, que por ejemplo ya fue citado en dos o tres oportunidades y ahora está citado para los próximos días de la Comisión. Justo coincide el feriado lunes. Así que hay que esperar después a junio, porque sesionan del primero al 18 cada mes menos Constitución y legislación. Ya fue citado el ministro por el tema puntual de la forma en que se accede a los títulos de formación docente de nivel universitario. Entonces, primero recibimos al sindicato de formación docente, a los consejeros estudiantiles y docentes del Consejo de Formación en Educación y en la sesión siguiente al ministro. O sea, yo soy muy cuidadosa de las formas, mis compañeros lo saben, oposición y partido y coalición en realidad, porque nosotros trabajamos en coalición, obviamente, y se van a producir en las comisiones, es raro que se produzcan discusiones, aunque a usted le parezca mentir, porque en realidad se reciben las opiniones, sobre todo en una comisión como la de Educación, donde es muy difícil tener proyectos de ley, porque la comisión de Educación se trata más de hablar con las autoridades, mediar con las autoridades y los sindicatos, lo que no le corresponde al Ministerio de Trabajo, pero preferimos hacerlo nosotros, porque el Ministerio de Trabajo, el tema educativo está más lejano. Y bueno, cuando nos toca discutir normas, las discutimos absolutamente dentro de lo que corresponde, a veces ha hecho esporroteos con algunos temas, pero no se dan en general en la Comisión de Educación y Cultura. Incluso este año, como entró como senador después de la renuncia de Lucía, creo que Sebastián era el suplente de Lucía, con Sebastián tenemos una excelentísima relación y compartimos los anteriores cinco años también en la Comisión de Educación. O sea que no hay ningún inconveniente. Así es cuando dice que usted distingue, con uno se lleva mejor y otro peor, con Sabini es lo que se va bien. Sí, 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 sin duda. Es como todo trabajo. Es decir, a ver, yo no voy a preguntar a ustedes, pero me imagino que cualquier actividad con uno tiene más afinidad que con otro. A ver, yo me llevo bien con Charles Carreras también, cuando estaba Lucía, que ya saben que tengo posiciones muy duras públicamente, con su actuación política y guerrillera, sin embargo teníamos un muy buen relacionamiento institucional, compartíamos la Comisión de Asuntos Administrativos, hablamos mucho sobre cómo debiera cambiarse la normativa para la integración de la Suprema Corte, del Tribunal de los Contenciosos, con ella que además es muy trabajadora, como legisladora muy trabajadora, muy buena presidente, a pesar de que yo no la tuve casi, pero es la opinión que tiene todo el mundo de respeto al reglamento y además una persona que conoce todo el funcionamiento y la capacidad de trabajo que tiene y teníamos un relacionamiento institucional absolutamente correcto. Ahora, cuando, recuerdo la campaña electoral, ¿Cuál? No, la última. ¿A la del referéndum? No, 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 la campaña presidencial. Ah, la de octubre y noviembre. Sí. Cuando al presidente le preguntaban si su gobierno iba a ser un gobierno de derecha, él esgrimía varios argumentos para decir que no, y uno de los que usaba era que él tenía un elenco de personas que venían con una sensibilidad de izquierda, y una era usted. Sí. Es decir, era como una de las garantías de que un gobierno iba a tener una pata. Sigo siendo garantía para el presidente. Pero usted es la que más discute y la que más pelea. ¿Perdió la sensibilidad de izquierda? No, es que no creo que haya más izquierdas y derechas. Yo hace mucho tiempo que lo estoy diciendo, y lo justifico ideológicamente, no soy yo la que estoy en esta posición, ya hace como por lo menos una década, que hay pensadores que yo leo y trato de aprender, donde el tema de las izquierdas y derechas después que derrumbaron el muro de Berlín, buscando la libertad y que se desmoronó todo lo que defendíamos los que éramos de izquierda, y vemos y nos dimos cuenta claramente que lo que pasaba en Cuba eran estas mentiras, lo de Venezuela ya lo supimos un poco más, ni que hablar de Nicaragua. No, yo de allá distingo autocracias de democracias. Para mí hoy día el mundo está en la encrucijada de autocracias y democracias. Entonces el tema de izquierdas y derechas que viene de la Revolución Francesa, ya no se adapta al siglo XXI, y además yo creo que la derecha tiene sensibilidad también, si quieren entre comillas, porque tiene sensibilidad. El liberalismo es compatible con el humanismo, ¿dónde no está la sensibilidad? Ahora, otra cosa es la extrema derecha y otra cosa es la extrema izquierda. Si quieren mantenerse en esos cánones tradicionales, yo les diría, la extrema izquierda tiene sensibilidad, y dejo la pregunta abierta. ¿La extrema derecha? Y yo pienso que los extremos no me gustan. ¿La derecha radical está asociada a la coalición en Cabildo Abierto? No, yo entiendo que no, porque además la coalición... A ver, no, primero, Cabildo Abierto es Cabildo Abierto, nosotros somos el Partido Nacional, y lo que tenemos es una experiencia muy interesante en el país después de 15 años de mayorías absolutas, con unidad de acción, que además le quitaba la libertad individual a muchos legisladores frente a amplistas que nos consta, y ya pasó en el Senado también, que tuvieron que votar cosas con las que no estaban de acuerdo y tímidamente lo dicen, pero después con la unidad de acción lo votan. Eso no pasa en el Partido Nacional y no pasa en la coalición, porque nosotros tenemos el compromiso de gobierno, que es lo que realmente nos une, que son puntos determinados, y fuera de ese compromiso de gobierno tenemos absoluta independencia en cuanto al ejercicio de nuestras actividades, a las opiniones vertidas, a los proyectos que elevamos. Por ejemplo, el martes pasado, el miércoles, que se votó la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo sobre medidas que propuso Cabildo Abierto. Nosotros votamos el envío en la minuta de comunicación, pero yo especialmente dije, y cuando hablo yo, hablo yo, y eso significa mucho como mis compañeros, pero como a mí me identifican con la 404, con la lista del presidente, porque lo soy, dije que no estaba de acuerdo con las medidas, que simplemente facilitaba, y lo dejé especialmente dicho, me podía haber callado la boca, pero lo dije en el Fundamento de Voto. Y eso es una experiencia interesante, porque muchos proyectos de ley, tanto presentados por nosotros, por Cabildo Abierto, por Ciudadanos, bueno, por el Partido Colorado, Ballista, se discuten mucho en la coalición. A veces demasiado, que nos enlentece un poco, pero enriquece el proceso de elaboración de las propuestas. Pero no termina complicando, a mí, la verdad es que me costó entender un poco, tanto tú cuando decías lo de la cortesía, Botana también dijo lo de la cortesía, de votar, a pesar de no estar de acuerdo, no termina complicando un poco al gobierno, porque es todo el Senado diciéndole, bueno, te estamos pidiendo esto. Yo aclaré bien. Lo tengo claro. Esa es la posición de la coalición, menos Cabildo Abierto, que fue el que propuso. Las medidas... Claro, pero la coalición lo vota. Votamos, a ver si entendemos. ¿Qué es una minuta de comunicación? Es un planteamiento que hace un partido, un sector, que se le envía al Poder Ejecutivo porque tiene competencia privativa. Claro, pero cuando el presidente les diga, no, no vamos a sacarle el viva a todos. Yo estoy de acuerdo ante otras cosas. Claro, pero al haber, para la persona que escucha... Esto es una democracia, lo que pasa es que nos acostumbramos durante 15 años a un criterio de mayorías absolutas y casi de partido único, y yo conozco, ¿ven? Por eso a mis compañeros les molestan. Pero está dudando que 15 años que no hubo democracia... No, 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 para nada. Pero, no, si no lo diría, no tendría problema. Lo que sí es que había que hacer... Yo fui 5 años legisladora con el Frente del Gobierno y 5 años antes integrante del Gobierno de la Educación. Les puedo garantizar que la pesada, para que nos entendamos, si quieren, entre comillas, para no alejarme de la academia, se metía a la interna entre los sectores. Yo pertenecía a los sectores democráticos. Se metía a la pesada. Ah, sí. Por algo me fui. Cuando no aguanté alguna pesada, me fui. Y después... Pero usted metía a la pesada. No, yo no sé si yo era de sectores minoritarios. ¿Quién metía a la pesada? Y bueno, o votás o estás de acuerdo con lo que viene de los sectores mayoritarios del Frente, o te tenés que aguantar cosas que tal vez no las cuente nunca. O sí, no sé, depende. Entonces... Bueno, quiere contar, cuente. No, 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 ahora no. El tema es el siguiente. En el Parlamento, por supuesto la democracia, pero cuando uno viene, cansados estuvimos. Yo viví los últimos cinco años en el Parlamento. No puedo decir los primeros diez porque no estuve. Pero venía un proyecto con orden de que había que aprobarlo de parte de las autoridades del Frente. Podíamos discutir 20 horas, podía haber integrantes de la bancada, que me consta que lo había, en distintos temas, en la mayoría no, y se levantaba la mano y no importaba. Por ejemplo, la formación de comisiones investigadoras, como no teníamos votos, fueron testimoniales las que se votaron. Mientras antes se votaban todas, por cortesía parlamentaria. Porque yo vivía el periodo donde la mayoría era de blancos y colorados y la minoría era del Frente. Se votaban todas. ¿Qué sé yo? Ese es un ejemplo. La prórroga de la investigadora de hace, por ejemplo. Se aprobó la investigadora, pero después no se votó la prórroga. Esas eran cosas que no eran habituales. Porque hay algo, reitero, que es cortesía parlamentaria. ¿Puede haber minutos de comunicación que no la votemos? Puede. No hay leyes generales e irreversibles. Lo bueno es tener la sensibilidad de adecuar ser. Ahora, quedó claro que, excepto Cabildo Abierto, el resto de la coalición no estaba de acuerdo con las medidas propuestas. Incluso la intervención de Sergio Botana, que no fue en el fundamento de voto, que en el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones políticas, si son tres minutos, creo. Fue una intervención de fondo por más el economista. Así que quedó clarísimo. El Poder Ejecutivo sabe lo que recibe. Yo creo que lo que nos debe agradecer la oposición y Cabildo Abierto es que tuvimos la gentileza de habilitar, porque si nosotros usamos los votos, no van. Hablamos del elefante en el bazar. El tema con el que comenzábamos la conversación. ¿Y qué elefante en el bazar? Bueno, las dudas que tenía el Frente Amplio y el porqué de las dudas que tenía el Frente Amplio. La verdad es que no voy a... Si me obligan, pero... No, dijo que le podíamos preguntar cualquier cosa. Sí, yo alguna vez dije que no me podían preguntar. No, 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 jamás. Por eso. La pregunta viene a propósito de lo siguiente. Usted dice, cuando habla sobre su actitud en redes sociales, que en general tiene que ver con que duele más, porque usted conoce mucho mejor la lógica del Frente Amplio que seguramente el resto de sus compañeros del Partido Nacional. Lo que pasa es que lo que uno ve cuando lee muchas de sus publicaciones, no todas, por supuesto, es que no necesariamente se centran en esos aspectos. Ahora, había agarrado al azar porque no había revisado, no había escroleado su... Y eso es que hay auditores sobre mi uso de Twitter. Yo no tengo redes sociales así, tengo solo Twitter. No es el caso, agarré para ver que era lo último que había publicado. Pero le saca jugo, ¿eh? Y bueno, no tengo quien me lo lleva, lo llevo yo. Bueno, pero me voy a referir, por ejemplo, hay un video que ha publicado el MPP, con el encabezado... Ah, sí, miserable. Ah, está, usted le dijo, simplemente miserable se lo puso anoche. Sí, 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 absolutamente. O sea, el dónde está mi presidente, yo admito que no vi el video del MPP porque... Ah, es tremendo el video, es miserable. El video está encabezado con dónde está mi presidente y es un recorte de declaraciones del presidente. No, no, no viste el video, entonces no podemos hablar. Cuéntenos, a ver qué dice el video. ¿Cómo? ¿Por qué le puso que son miserables? Porque es una actitud de denostación que ya empezó hace mucho tiempo, pues ya empezó en el gobierno de Vázquez y, por supuesto, Mujica, y todo lo demás de desacreditar al presidente desde Pompitas de Jabón, el video que circula todavía en un comité de base, Mujica le dice, ¿vos qué te crees que vas a ser presidente? Bueno, está. El dónde está mi presidente me hace acordar mucho a él, tenemos un presidente ausente... Bueno, como para mí es miserable decir eso, digo que es miserable. Vamos a ver el video, a ver si opinamos todos bien. Bueno, cada uno opina el video. Hay que sostener los puestos de trabajo, hay que sostener los puestos de trabajo y hay que mantener el salario real. ¿Alguien se cree que el presidente de la república está pensando en cómo resolver ese tema? ¿Alguien cree que el gobierno está haciendo algo al respecto? ¿Eso saben qué? Pasan los cuentos de hadas, pasan los cuentos de hadas. Que hoy de noche, hoy de noche con su familia, se están mirando a los ojos como otros miles de uruguayos que han perdido el trabajo, sin saber lo que es su próximo mes, sin saber lo que es su próxima quincena. ¿Dónde está mi presidente en ese momento? Bueno, el MPP no pone miedo a los tildes, me pareció. Bueno, lo iba a poner, pero dije, no, ya después me van a decir. No lo hice a propósito porque venía acá. Si ustedes ven, yo ahora no tuiteo casi nada porque terminó la campaña del referéndum. Vuelvo a mis tweets fuertes, dos por día, a veces ni eso. Anoche veo el video y sé lo que se hizo, y sé lo que se está haciendo, y sé el sacrificio, y sé los logros, y sé los palos en la rueda. No, los palos que le pegaron al gobierno durante todos estos dos años y me resulta miserable. Pero más allá de la opinión que cada uno tenga del video, lo que hacen ahí es recordar cosas que decía la calle del gobierno anterior. Claro, pero es falso el hacer la coteja. Eso es lo que pienso yo, el cotejo con lo que está pasando ahora. Es un relato falso. Entonces, me resulta en este momento... ¿No era falso en aquel momento? No. ¿No era jugar el mismo partido en aquel momento, no? No, 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 claramente no. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad yo creo, pensé, porque yo siempre tengo esperanzas, que el Frente Amplio, sobre todo los sectores moderados, que son pocos, pero que podrían jugar otro papel, iban a tener una actitud frente al gobierno de Luis diferente cuando estalló la pandemia. Es decir, de ponernos, yo no digo en el mismo lugar, pero sí, yo creo que codo a codo, tendríamos que habernos puesto todos los uruguayos porque era una causa nacional. Antes de que dijera A, empezaron los caceroleos, los paros, las trancadas en todo lo que se pudo. Y ni que tal vez cuando vino la declaración al Parlamento que trabajamos bárbaro en el proceso de elaboración de la LUC, hubo artículos que los corredactamos, trabajamos bárbaros en las comisiones, sin ningún tipo de problema. Resulta que cuando entra el proyecto al Parlamento, le piden al Poder Ejecutivo que le saque la condición de urgente consideración, que es un problema de votos nuestros, que lo podríamos haber sacado. Y eso normalmente, en la práctica parlamentaria, son cuatro o cinco renglones. Fue una diatriba de cuatro caricias donde hubo una declaración de guerra que incluso yo levanto el libelo, como se dice en otras épocas, digo, esto es una declaración de guerra, prepárense porque esto va a ser una guerra. Porque nos acusaban de todo, violar la Constitución, atentado contra el Estado de Derecho, cuando menos la mayoría del Frente Amplio hablando de eso. No todos, pero la mayoría. Y realmente después, ni que tal vez, mientras nosotros estábamos tratando de conseguir las vacunas, que las vacunas no iban a venir. Bueno, ¿para qué le voy a repetir a toda la población? Que iban a llegar tarde, que eran malas, que no se iba a poder vacunar. Lo dijo hasta el propio Mujica. Lo dijeron todos. En eso se tuvieron todos de acuerdo. Que, bueno, que íbamos a hacer todo mal. Que no iban a alcanzar los otros. La pregunta que yo le planteaba venía por el lado de una cuestión. Bueno, no sé cuál es tu intención. Yo te contesto por qué son confrontativos ellos. Mi pregunta es si usted no ingresa en un plano personal, al, por ejemplo, tildar al principal sector del Frente Amplio. No, personal, es político. Como miserable. Es político, me parece que es miserable. Es un insulto directamente, no es una opinión política. A ver, a ver, si es el Tribunal de la Inquisición... No, 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 esto no es una intervención. No, no, no es una intervención. Es el Tribunal de la Inquisición me defiende. Es entender cómo lo interpreta ustedes. A ver, la literatura universal está llena de todo este tipo de referencias. La literatura actual, yo sigo mucho a Pérez Reverte, porque me encanta eso de condenar a la... Hasta hace poco lo tuve fijo como un tuit en mi muro, a esta cultura de los débiles, de lo políticamente correcto, que además Pérez Reverte ahora cierra el círculo, y otros pensadores, cierra el círculo diciéndonos la vieja Europa que no se supo defender ahora está bajo las manos del autoritarismo ruso. ¿Pero qué quiere decir con eso? Que hay que decir las cosas que uno piensa directamente. Y yo recibo sin ningún tipo de problema las respuestas. Sin ningún tipo de problema, porque ¿saben lo que le pasa? Yo soy mujer. No soy feminista, pero los hombres no están acostumbrados a discutir fuerte con mujeres con carácter fuerte. Los hombres son más de... Le excluí de toviles, digo yo a veces a mis compañeros. Y yo recibo las respuestas sin ningún tipo de problema. No la de los trolls, no la de... Obvio que no, pero me parece y reitero miserable la actitud del MPP, que fue el que lideró la oposición. Porque para mí la imagen, para que me entiendas bien, que a mí me pareció miserable, ya desde esta imagen que a mí me quedó grabada, ya que estamos en televisión. Cuando estábamos vacunando con las mejores vacunas que se consiguieron, con las más rápidas, con las que mejor... Bueno, por algo estamos entre los cinco primeros países del mundo en vacunación. Y se estaban recogiendo las firmas contra la LUC, contra 135 artículos de la LUC, ante la arena, que además es el edificio emblema de la corrupción, de parte de la corrupción del Frente Amplio, que ya está en fiscalía, ya hay indagados, que supongo que los estarán por citar. Y se estaban recogiendo firmas por el referéndum. Y nos metieron en una campaña electoral que nos atrasó terriblemente al país. Porque nosotros en el Senado tenemos 135 proyectos de ley en un embudo que estamos tratando de salir. Solo en la Comisión de Constitución y Legislación, 40. Y eso es consecuencia de la pandemia, que todos aceptamos trabajar por Zoom. Yo nunca pedí licencia. Entren al Parlamento a ver quiénes pidieron licencia. Quiénes no se reintegraron nunca, a pesar de que están bien. A propósito de las licencias, le pidió a Astori que vaya a trabajar. Sí, sí, dos veces. Y el otro día no le voté la última licencia. Que renuncie. Que renuncie como hizo Lucía y como hizo Mujica. Pero es un senador que está en un proceso de recuperación de una enfermedad. No, o sea, está recuperado. O si consideran que no pueden más con el proceso, y lo entiendo, porque yo la veía muy desmejorada, Lucía. Yo se lo dije, usted está muy desmejorada. La veía con dificultades para movilizarse. Mujica lo veía cansado. Me pareció muy digna la actitud de renunciar. Ahora, yo a ver si entiendo. Usted dice, ¿no? Yo voy frontal y digo lo que me parece. No, lo que me parece no. Lo que creo, lo que considero. Sí, bueno, ahí va. ¿Cree que el video es miserable y lo dice? No, el video no. Es contenido del video y quién lo dice. Ok. Y se banca la respuesta. Cuando el MPB le diga, no, miserable es usted por esto o lo otro. Ningún problema. Ningún problema. No vamos a hablar sin ningún tipo de problema. Le he dicho cosas mucho más severas. Le ha dicho antidemocrático a Orsi, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Sí, es MLN. Yo con Orsi tengo un... Pero ¿usted cree hoy que Orsi es una persona antidemocrática? Una persona que se somete a elecciones? Miren, yo vi todo el proceso. A mí no me lo contó nadie. Yo estaba en el Senado. No estaba de afuera. De incorporación del MLN al frente. Ha sido el motivo por el cual yo desde el 93 me fui al liceo, a dar clase. Le dije a Jaime, chao. Hasta acá llegué. Y... Jaime Pérez. Y Sereñi renunció en el 96. Muchos hicimos eso. Pero fue en el 89 la incorporación. La incorporación con voz y voto, sí, pero se notó enseguida. Y además Vázquez vino. Bueno, eso lo quería a Batalla, ¿no? Era el que más abogaba porque el MLN entrara. Del punto de vista de Batalla era que estén adentro... El mismo de Jaime. La una de las... Cuando yo le digo a Jaime Pérez, que yo tenía en mi despacho, que era secretaria de Democracia avanzada, yo le dije a Jaime, me voy. Me dice, ¿por qué te vas, nena? Porque me decía nena porque yo podía haber sido la hija en aquel momento, era muy joven yo. Y le dije, porque no estoy de acuerdo, ya veo que el frente va a caer en manos del MLN y yo luché toda mi vida en contra del MLN desde la izquierda. Y él me dijo eso. Mirá, ¿sabés lo que llegamos a la conclusión? Eso me lo dijo Jaime. A mí. Nos apedrean el rancho si se quedan afuera. ¿Y saben lo que les contesté yo? Peor es que nos lo apedren desde adentro. Y se van a quedar con el frente. Y ahí está la realidad. Pero siempre dentro de las reglas de la democracia, de hecho, el MLN lleva a tener un presidente y se puede valorar políticamente si su presencia fue buena o mala, pero fue... Me dejan hablar como dejaron hablar ayer a mi estimado fiscal Gómez, que yo soy una de las legisladoras que... ¿Vamos a hablar con él? Bueno, que yo soy de las que voy a hablar con él. No dijo los nombres, pero yo soy una que voy a hablar. El tema es así. Yo tengo el convencimiento que solamente la historia me lo demostrará y tal vez no lo vea, pero hay muchos elementos de convicción suficientes, como se dice en el ámbito penal, que es una estrategia el uso de los votos cuando evidentemente por las armas no funcionó. Y si uno mira las alianzas que tiene el MLN, si uno ve qué regímenes defiende, defiende el kirchnerismo, defiende Venezuela, defiende Nicaragua, defiende Rusia. No pudimos sacarle una condena de la invasión de Rusia a Ucrania. Más las alianzas, más otras cosas que no voy a decirlas porque no corresponde, hay gente que está investigando muchísimo más. Además, si uno ve cuando hay imágenes de Mujica frente a la estufa de leña, hay un banderín de la FARC, el sector que no se adhirió a la paz. De todas maneras, Mujica fue presidente cinco años y la democracia uruguaya... Pero bueno, sería que no, pero eso... Pero a ver, el tema es que el Uruguay tiene unas reservas institucionales muy fuertes, que no lo tienen otros países de América Latina. Por eso es que nosotros acá las cosas no... ¿Usted cree que Mujica hubiera deseado romper la democracia y no pudo por las reservas que tenemos? Sí, otras cosas, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sin ninguna duda. Si no, no se defenderían los regímenes que se defienden. Traten de que condenen a Irán. Bueno, entonces, el tema es, yo me baso en hechos objetivos y tengo los elementos, reitero, de convicción suficiente, que no son pruebas fehacientes, son dos cosas distintas, de que cuando tengan la oportunidad y además... Cuando tengan la oportunidad, ¿qué? Pueden acudir a otro tipo de recursos. Porque queda España, que es un ejemplo muy bueno para nosotros de lo que está pasando, aliados con Podemos, aliados con el PSOE español, que no es el de Felipe González, es el del comunista que estuvo en la Guerra Civil Española, hay que estudiar la historia de la Guerra Civil Española. Y después en América, en Iberoamérica, quedamos solo nosotros. El Foro de San Pablo, un documento que seguramente acá hay gente que investiga mucho mejor que yo, pero que lo sabe, donde dicen que el Uruguay es un objetivo porque seguimos siendo un país democrático con fortalezas democráticas. O sea, pues ya prefiero curarme en salud, ¿vieron? No quedó terminada igual la frase que le preguntamos a Juan Nico. ¿Lo de Orsi? No, no, lo de Orsi quedó claro que usted cree que es antidemocrático, igual que otros integrantes del MLN. A ver, yo te estaba diciendo lo siguiente, porque después titulan, y me parece bien, porque por suerte acá no me pueden recortar. Bueno, el tema es lo siguiente, yo me llevo muy bien con Orsi, y yo le digo, loco, vos no podés ser MLN, le hablo así, somos los dos profesores de historia. La última conversación que tuve fue en el entierro de la Reña. Ah, pero eso no quiere decir que es antidemocrático. Bueno, sí, es MLN, sí. Porque yo le dije, vos no podés ser MLN porque yo te considero una persona así, pero yo soy muy MLN. En el cementerio en Paisandú. O sea, a ver, por ahora vamos transitando. Lo que quería terminar de preguntarle era, entonces usted cree que el MLN hoy, actualmente, el MLN sería capaz de tomar alguna acción... Ustedes acá... Bueno, no están dadas las condiciones... Yo soy profesora de historia, no están dadas las condiciones, y no soy guapa políticamente, y tengo 68 años. No están dadas las condiciones, ni nacionales ni internacionales, pero no sé. Yo también pensaba en el 71, que con la formación del Frente Democrático no estaban dadas las condiciones, o podíamos frenar a la ultraizquierda y la ultraderecha, y fracasamos con éxito, con la ultraderecha y con la ultraizquierda. Entonces, mi generación tiene unas, digamos, luces de alarma más fuertes que otras. Porque además la historia reciente no se ha contado exactamente cómo fue, que es otro de mis reclados. Entonces, yo no ofendo a nadie con eso. Para mí es un dato de la realidad, y llamándomelo, acepta sin ningún tipo de problema, si tomamos un café cuando sea, en cualquier momento. La verdad que lo aprecio mucho. Entiendo que está equivocado. Todo el mundo leyó el libro de Sabalza, o sea, se sabe que durante la democracia se hicieron asaltos los de la Tupabanda. Es más, Sabalza decía que no eran asaltos, que eran expropiaciones. Pero han pasado 20 años, ¿no? Sí, pero resulta que... Y ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿y usted cree que sigue siendo igual? A ver, yo me baso en el pasado, que es lo que me permite explicarme el presente, en los datos de convicción suficiente, que reitero, no es lo mismo que pruebas, de lo que está pasando hasta ahora. Y ustedes estuvieron sentados acá, al Pacha Sánchez, cual también me llevo muy bien, fue alumno mío. Este, alumno, bueno, iba a ocupar al liceo, pero era alumno de los inscritos. Y tú creo que le pusiste sistemáticamente contra las cuerdas en el buen sentido, entre comillas, si el comité central del MLN es clandestino o no. Sí, le pregunté muchas veces, nunca logré que me dijeran quién integra. Si no tiene nada que ocultar el comité central del MLN, no tiene por qué ser clandestino. Pero el MLN hoy dentro del MPP, de la gente que lo vota al MPP... Ah, esa es otra cosa. Yo distingo dirigentes de dirigidos. Ah, pero son desde luego dirigentes de dirigidos. ¿Usted cree que la gente no conoce esto que usted dice? Y bueno, probablemente no, porque además, reitero, como la historia reciente, o no se contó, se torció, porque a ver, si la mayor parte de los jóvenes creen, o gran parte, yo creo que la mayor parte, que los tupamaros lucharon contra la dictadura, o, por ejemplo, Gabriel Pereira, en uno de los últimos reportajes a Mujica, Mujica siguió insistiendo que la dictadura empezó en el 66. Se enojó Gabriel Pereira con él. Entonces, eso todos lo vimos. Entonces, son elementos que uno va sumando. Ahora, yo no logré terminar una pregunta que le quería hacer. ¿Ahora nunca podré desprenderme del frente? ¿Yo? Porque hace nueve años que estoy en el Partido Nacional. Yo un poco la desprendo. A ver, yo entiendo este planteo que usted dice, bueno, yo soy frontal y digo lo que pienso, y que me respondan, y que me respondan, y yo me banco lo que me responden, y quiero esa discusión frontal, ¿no? Ahora, en ese intercambio que usted pone, que no es el más común entre los políticos, que en general están un poco menos frontales, digamos, en general, ¿no se le va el tono a veces? Yo recuerdo tres que si quiere se las digo. Dale, dale, dale. Estoy en la Inquisición, a ver si termino como Galileo, y por si muevo. Pero usted me está diciendo que usted me dice inquisidor a mí. Lo que pasa es que usted dice, vengo y soy carne de cañón, pero lo que pasa es que usted también tiene una forma como muy confrontable. Porque yo no soy de la generación de los débiles. Pero, a ver, yo aceptando ese razonamiento, que usted dice, yo voy a este tipo de debate, para mí a veces, yo recuerdo tres que a mí me dijo, va, se le fue la mano, le digo. Una que Valenti puso un tuit... Eso es un entendimiento entre Valenti y yo, lo de repugnante... No, 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 una que puso... Él puso un tuit que era opinable políticamente como todo, por supuesto, pero usted le respondió, aunque tengas plata sos un pobre tipo. Claro. Bueno, le digo las tres. Pero más fue delante de la dictadura, ¿eh? Más vale que me calles. Por Valenti, más vale que me calles. Bueno, pero para la gente que lee eso... Bueno, pero eso es entre Valenti y yo. Pero llámelo por teléfono, porque eso genera una... Claro, porque... No, no tengo por qué. Pero claro, usted lo hace público, entonces la gente no entiende. Le digo dos más que me chocaron. Una de la que le dijo Nico de Astori y la salud de Astori. Me parece que no correspondía un tema de salud que estuvo muy grave. Vuelvo a repetir, hemos bancado y yo he preguntado sistemáticamente, te lo puede decir José Carlos Maguía, porque yo lo aprecio mucho, Astori. Y coincido como Sanguinetti, que me pareció demasiado fuerte, de repente con Sanguinetti no se animan. Pero dijo, el día que se muera Astori, hace poco lo dijo, va a ser la persona más reconocida después de la muerte, porque se le van a empezar a reconocer las cosas que evitó que las que logró. Y yo lo respeto muchísimo, Danilo. Pero diciéndole que vaya a trabajar. Vamos a mentir, pero cuando él pierde lo que yo entiendo que debe ser su trayectoria, su dignidad en la trayectoria, que además lo que té a nivel personal, cuando él era vicepresidente y yo me fui del Códiceo, lo que hablé con él, solo él y yo lo sabemos, ya tiene que jubilarse. Por terminar bien su carrera, porque además su esposa es diputada. Tengo que decirle el tercero. Y ya es demasiado. Le dejo preguntar la pregunta. Y ya es demasiado. Si le hace los mismos reclamos a los compañeros de su partido, que no van a trabajar. Reitero que como hizo Lucía y como hizo Mujica, es digno retirarse a tiempo. ¿Y el tercero? Yo creo que si quieren, tabares. Es decir, no entiendo nada de fútbol. Pero más vale retirarse cuando uno está un poco mejor y me parece que ya levantar las manos permanentemente, después la gente nos cae, porque paga Juan Pueblo, porque estamos pagando cuatro sueldos. ¿Pero Sartori le reclama lo mismo? Sí, Sartori, claro, es lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Se lo reclama, no lo he visto públicamente, pero se lo reclama, le pide que vaya más. O sea, falta más de lo que va, ¿no? O sea, tiene 49 situaciones a plenario por licencia y 48 con curren. Absolutamente. Y no está enfermo. ¿Sabe cómo me dicen a la interna, muchos compañeros, la intensa Graciela? ¿Debería renunciarse a Sartori? No, eso yo no, sería una atrevida. ¿Y si se lo pide a Sartori? No, yo a Sartori lo que le digo es con la edad, pero a Sartori tiene 82 años. Y tiene una trayectoria, a ver si me entienden todo lo que digo, tiene una trayectoria que yo respeto enormemente. Era nuestra gran esperanza para salvar el Frente Amplio Democrático. Era la gran esperanza de Serena. Bueno, pero no sonó respetuoso el tuit. Y le digo el tercero que me pareció, que me chocó el tercero. Es uno que después que termina la conferencia de prensa de la calle, de la LUC, digamos, la que fue como espejo a la cadena que hizo el TIC, cuando termina, usted pone un tuit y dice, bueno, los que escucharon esto, salvo que tengan mala fe, o fanáticos o resentidos, tienen que votar no. Entonces, ahí está tratando a casi una mitad del Uruguay de resentidos, fanáticos. Sobre todo fanáticos. Muchos son resentidos y esos son más dirigentes. Pero no voy a decirlo. Es la mitad del Uruguay, Bianchi. Y tienen todo el derecho a pensar distinto que usted, digamos. Por supuesto que sí. Yo vengo de ahí. Pero se está tratando de... A mí no se me respeta porque me fui. A mí se me ataca fundamentalmente porque me fui. Y antes lo hacían gente desconocida, ahora son los dirigentes. Pero no hay ninguna duda que usted tiene todo el derecho a hacer eso, como ellos tienen todo el derecho a votar lo que quieren. Absolutamente. Por eso digo, yo pienso que hay resentidos, sobre todo en los dirigentes, fanáticos, sobre todo en los dirigidos. ¿Y qué otra cosa puse? No recuerdo ahora de memoria. Yo no tengo... Ah, pero... Si no cultivas el odio. Que cultivan el odio. Claro, sí, sí. Porque fue una campaña donde se cultivó el odio. Eso es culpa de los dirigentes. Pero la gente que vota... Bueno, tenés que hacerte cargo, ¿verdad? Porque si sos ciudadano, no nos tienen que echar a nosotros. Es difícil construir así. Si usted dice la mitad del Uruguay o cultiva el odio, o es resentida... No digo la mitad del Uruguay. Todos sabemos. Más de 400.000 personas nos fueron a votar. Cosa que yo eso lo puse también. Eso es un indicador muy fuerte. Muy fuerte. No veo que se hable demasiado. Y para mí lo puse en un tuit. Todos los politólogos, cientistas políticos, encuestadores. Sobre todo los politólogos y los cientistas políticos independientes. A los que se les nota a los que votan, no. Tienen que analizar. Porque no es común que en Uruguay que hayan dejado... Porque está en el entorno del 95% la cantidad de gente que va a votar. Y acá no fue a votar el 85%. O sea que hay mucho más que los muertos que no están dados debajo de la corte. Hay mucho más de los que quieren pagar la multa o están fuera del país. Hay un sector de la población que prefirió pagar la multa y no ir a votar. Y la campaña del referéndum fue una campaña de odio. No por parte de nosotros que nos defendimos. Es más, yo no debatí porque yo no debato mentiras porque si no me tengo que enfrentar a las mentiras. Le invitamos acá en el episodio. A mí me invitaron y yo contesté, creo que fuiste tú. Fueron varios programas que me invitaron y a todo el mundo le contesté lo mismo. No debato mentiras, las combato con la verdad. ¿Por qué? Porque yo, constate Sabini, por ejemplo, si yo me ponía a discutir sobre educación con Sabini y le digo, pará, no mientas. ¿Dónde está la privatización de la educación? Entonces, para mí eso es absolutamente verdad. Los hechos, ¿cómo dicen ustedes los periodistas? Hechos sagrados, opiniones libres. Se nos fue el tiempo, senadora Graciela Bianchi. Todos con el Twitter. ¿Alguna vez no me pueden llamar que formé el grupo de enfermedades raras, que estoy coordinando el tema de prevención del suicidio? Esas son las cosas que nunca son noticias de Graciela Bianchi. Excepto para las personas que están siendo beneficiadas por esas cosas. Pero el que no cree que es así, claro. El primer plano de lo del Twitter. o será que ustedes lo recogen. Porque yo era vicepresidente de la República y toda vez que soy vicepresidente de la República hago eso porque más tengo más potestades, más posibilidades. Estoy en permanente comunicación con el Instituto Paster. Yo puse tuits de comunicaciones con el Instituto Paster, con el director académico, con Álvaro Villar del Clínica. Nadie repara en esos tuits. ¿Está a favor del proyecto de eutanasia? Sí, absolutamente. Totalmente. Yo pedí al partido... No, yo no voy a trabajar porque yo tengo bastante ya, pero yo ya le pedí al partido que declare libertad de acción y de cualquier manera yo no lo voy a votar. así no declaré libertad de acción. ¿No lo va a votar? Sí, lo va a votar. No, no, no lo voy a votar. Me parece lo que... A ver, perdón, perdón. Es que después de la Inquisición, si Galileo terminó con problemas... ¿Usted sabe que no es ninguna Inquisición? ¿Va a votarlo o no va a votar? Voy a votar el proyecto de eutanasia por una razón muy sencilla. Si vivo como quiero, muero como quiero. Y además yo soy agnóstica para no decir que soy atea. Y no nos diga más inquisidores porque no lo somos. Bueno. Usted sabe que no, si no, no vendría. Si no, yo no vendría. Claro, por eso. Pero yo resisto la Inquisición. Otra vez. No hay ninguna Inquisición. Es una broma, caramba. Yo tuve mucho más la ironía de lo que ustedes piensan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos ahora a una pausa. Vamos a una pausa y a nuestro regreso. Vamos a...